Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a mostrar como hacer un cambio de color en el fondo directamente desde el revelado RAW. Y bien, espero que les sea de utilidad y aquí les muestro el resultado que vamos a obtener de este video. Bien, pues vamos a comenzar. En esta ocasión les voy a mostrar como cambiar el color de su fondo utilizando una herramienta aquí desde el revelado RAW. Pero esta herramienta va a ser la siguiente, que es el pincel de ajuste. En este caso el pincel de ajuste se encuentra en la barra superior de aquí arriba. En mi caso estoy utilizando la versión 2019 de Photoshop. Entonces no sé si en versiones anteriores o en el 2020 esta herramienta esté situada en otro sitio. Pero bueno, en mi caso está aquí. O bien pueden utilizar el comando que en este caso me muestra que es la letra K. Bien, aquí lo único que va a cambiar a diferencia de Lightroom es la interfaz porque realmente el pincel y todos los ajustes que tenemos disponibles funcionan de la misma manera en ambos programas. Lo único que cambia, como ya lo mencioné, es lo que es la interfaz. Y bueno, una vez seleccionando este pincel les voy a mostrar que es la función que tiene. Al momento de que yo dé un trazo, aquí nos va a generar como un marcador, el cual nos muestra que hemos pintado esta zona. En mi caso, pues yo ya he movido los valores. Con ustedes posiblemente todas las barritas les salgan en cero, entonces no van a notar nada. Pero al momento de ustedes pintar, vean lo que provoca. O sea, podemos en ese trazado que hicimos afectar a nuestro archivo RAW con lo que son la exposición, las iluminaciones, contrastes, sombras, etc. Esto pues para trabajar de una manera más selectiva en ciertas zonas. Por ejemplo, si le queremos dar brillo al cabello o brillo a los ojos o a alguna zona en específico, sin digamos que dañar tanto el archivo. Creo que esta es una manera no destructiva de hacerlo ya que lo estamos trabajando directamente desde nuestro archivo RAW y por lo tanto tenemos toda la información. Pero bien, voy a seleccionar aquí el marcador y lo voy a eliminar para comenzar. Bien, una vez que ya tenemos seleccionado nuestro pincel y que más o menos ya sabemos cómo funciona, lo siguiente que vamos a hacer es comenzar a pintar nuestro fondo. Obviamente aquí les recomiendo tener todos los valores en cero y lo importante que tenemos que hacer aquí para que digamos que este ajuste funcione, es irnos aquí al apartado de color. Y aquí vamos a seleccionar un color, obviamente un color que se acople perfectamente, digamos que a nuestro retrato. En este caso yo voy a utilizar un color al azar. Esto pues únicamente con la finalidad de que esté viendo lo que estoy pintando y ya una vez que haya terminado de pintar todo el fondo, voy a elegir el color que pues digamos que yo crea correcto para esta imagen. Bien, obviamente esto va a cambiar por cuestiones de gustos y todo eso, pero bien, voy a seleccionar el color que sea al azar, únicamente para que vean cómo funciona, ¿ok? Bien, vamos a comenzar a pintar. Aquí como les mencioné, pues estoy utilizando un pincel a un tamaño más o menos grande para que pueda pintar de una manera más rápida lo que es el fondo y las orillas. Algo que les recomiendo activar es la máscara automática. Esto nos va a permitir que nuestro pincel no sea tan agresivo y se nos corra directamente a lo que es la modelo. Esto obviamente no es una herramienta exacta, pero lo que sí nos va a ayudar a perfeccionar un poquito más el borde y no tener tanto trabajo después para borrar, ¿ok? La voy a activar y voy a continuar pintando. Vean y aún así se me contamina lo que es esta parte, pero bueno, creo que no es tanto problema, ya que posteriormente lo vamos a corregir. Vean cómo pues esta técnica es bastante sencilla y yo creo que es bastante útil para todos porque podemos ahorrarnos mucho dinero comprando únicamente un fondo neutro. En este caso es un gris y podemos digamos que transformar todos los colores que queramos. Si se dan cuenta aquí, pues también contamina lo que es el cabello, entonces aquí quizás podría tener un poco de lógica, ya que a veces si tenemos un fondo de color, obviamente tenemos esa contaminación del rebote que tenemos del fondo. Entonces no, no le encuentro problema y se me hace una herramienta muy, muy útil. Bien, aquí voy a terminar de pintar por aquí por debajo. Realmente aquí no me importa que afecte la silla porque como es negra no es algo tan notorio, ¿ok? Pero en el caso de que fuera de otro color o algo así, creo que tendríamos que hacer un pincel más pequeño y ir cuidando como todos los bordes para que se vea lo más correcto posible. En este caso yo solo les quiero mostrar cómo se utiliza esta técnica, ¿vale? Bien, aquí voy a hacer el pincel un poquito más chico. Igual algo que deben de entender es que cuando, por ejemplo, si yo estoy a este nivel de zoom, si yo el pincel chico no se hace tan pequeño. Digamos que ahorita si le hago zoom se va a hacer un poquito más, va a cambiar un poquito. Entonces algo que, lo que cambia es como el tamaño, ¿ok? Aquí por ejemplo voy a hacer zoom para únicamente corregir estos bordes. Y digamos que pintar todo. Aquí no me importa mucho que me pase ya que ahorita puedo corregirlo. Y aquí voy a pintar ahora por dentro. Aquí obviamente estoy utilizando un pincel más pequeño para que contamine lo menos posible lo que son los bordes de nuestro sujeto, ¿vale? Aquí voy a hacer un pincel, bueno, un zoom para poder ver el pincel más de cerca y digamos que tener un trazo más preciso. Vean, aquí ya me pinto pues un poquito de más. Porque ya me generó otro, otro marcador. Selecciono este nuevamente para que sigamos pintando sobre el mismo, ¿vale? Creo que se seleccionó, lo voy a seleccionar de nuevo. Y voy a comenzar a pintar. Voy a terminar esta parte de aquí. Y ahora aquí como verán tenemos una herramienta o una pestaña que dice borrar del ajuste seleccionado. Esto nos va a permitir sacar como otro pincel que es una goma y nos va a ayudar a eliminar las zonas que no queremos. En este caso yo voy a borrar todo lo que está en los bordes o voy a tratar de borrar todo eso que está en los bordes. Esto con la finalidad de que quede lo más limpio posible y no se vea que nosotros corregimos lo que era el fondo. O más bien cambiamos su color, ¿vale? Vean, aquí se contaminó toda esta zona de la chamarra. Voy a hacer un pincel pues un poco más pequeño. Voy a desactivar aquí lo de máscara automática para que me permita borrar lo que son estos trazos de aquí, de color. Vean cómo se ha contaminado toda esta zona. Y aquí igual nos estamos saliendo un poco, pero no importa. Ahorita hacemos un pincel más pequeño y comenzamos a rellenar esas zonas, ¿vale? Aquí por ejemplo se pasó demasiado. Y aquí es únicamente ir observando y corrigiendo las partes que no nos gusten, ¿vale? Siempre recuerden tener seleccionado lo que es un marcador para que puedan ustedes, digamos, que corregir esa máscara, ¿vale? Porque si yo hago esto para deslizarme, cuando selecciono otra vez la herramienta, vean y ya sale más marcado y nos genera otro marcador porque está pintando por encima de él. Pero bien, siempre cuiden esto y traten de seleccionar siempre el marcador con el que iniciaron, ¿vale? Aquí pues voy a eliminar todo este borde. Igual no se nota demasiado, pero sí sería lo ideal que lo eliminara. Aquí ya nada más por último eliminamos estas partes de por aquí. Pasamos con cuidado. Y vean, como verán, nos faltó por aquí. En esta zona voy a hacer un pincel más chico, yo creo que de dos puntos. Me voy a situar ahí. Bueno, ahorita me moví, pero recuerden que deben de seleccionar esto, ¿vale? Voy a subirle un poquito a tres puntos. Y voy a comenzar a corregir estos últimos bordes que tenemos por aquí. Ya con la máscara desactivada, para que no nos vaya a contaminar esas partes de lo que son lo del cierre. Esa parte de lo que es lo del cierre, ¿vale? Aquí voy a hacer un pincel un poquito más grande. Me voy a alejar. Y listo, prácticamente ya tenemos, digamos que nuestro cambio de fondo bien hecho. Aquí algo que voy a hacer es hacer un pincel un poquito más grande, nada más para borrar este último pequeño borde verde que tiene aquí. Y listo, una vez que hemos pintado nuestro fondo, el siguiente paso sería elegir el color. Pues digamos que correcto o para nuestro gusto, ¿vale? En este caso pues voy a probar cuál es el que le queda mejor. Vean, por ejemplo, este se torna un poquito como a café y se ve pues bastante bien con lo que es la chica. Pero igual podemos seguir probando, ¿vale? Vean, por ejemplo, aquí me da un tono un poquito como verde olivo y me parece bastante adecuado porque se separa perfectamente la modelo y se nota un poquito más elegante esto. Bueno, para mi gusto creo que me gusta más que con el otro tono. Tiene más vida. Voy a elegir este tono. Bueno, aquí como ya lo mencioné, esto ya depende de cada foto y depende también del gusto de cada quien. Yo en mi caso lo voy a dejar así. Quizás le voy a bajar un poquito la saturación para que no esté tan saturado y tan marcado y nos distraiga, ¿vale? Le voy a dar aquí en aceptar. Y listo, hemos cambiado nuestro fondo. Aquí pues ya únicamente yo movería lo que es la temperatura de ella porque se nota muy magenta. Entonces le voy a bajar aquí a lo que es el matiz. Lo voy a llevar hacia los verdes. Y la temperatura tuxteno la voy a subir un poquito para que vaya más hacia los amarillos y esto se vea más atractivo todavía. Les voy a mostrar el antes y el después. Y pues ya únicamente aquí lo que seguiría sería revelar el archivo RAW. Pero bueno, aprovechando, les voy a dar un tip extra para que esto se vea todavía más padre. Voy a utilizar un filtro radial que se encuentra aquí. Como verán, en esta barra de herramientas le voy a dar clic. Y como verán, este funciona de la misma manera que el pincel. Contiene por separado lo que es la exposición, contraste, iluminaciones, sombras y todas estas barras que son pues del menú básico. Entonces aquí lo siguiente que voy a hacer es generar así un pequeño círculo. Yo creo que como un óvalo, ¿vale? Para que nos abarque aquí. Como verán, este punto nos marca que está, digamos que empieza aquí el efecto y de aquí se expande y se hace más suave, ¿vale? En este caso voy a dejarle esto de exterior. Voy a quitar aquí el color. Le voy a poner saturación cero. Y aquí voy a hacer la exposición más baja. Esto para que nos resalte más el rostro de la modelo. Y aquí esta herramienta de suavizar. Vean cómo todo se centra en ese punto. Que es donde les mencioné que estaba en rojo. Aquí más o menos le voy a dejar un suavizado así para que nos genere una pequeña viñetita de luz. Voy a hacer un poco más grande esto. Y aquí le voy a, como verán, bajé la exposición para que se hiciera una viñeta. Ah, pero de una forma más natural, ¿vale? Aquí voy a moverle lo que son las sombras para recuperar un poquito esa información y que esa viñeta no se vea tan destructiva. Y al igual las iluminaciones. Vean cómo se ve sin este filtro radial y cómo se ve con el filtro radial. Es un pequeño cambio que, pues, finalmente hace que se vea mucho más atractivo el resultado final. Aquí yo creo que está muy marcado de este lado. La voy a expandir un poquito. Y en suavizar, digamos que voy a centrar más la viñeta para que todo se degrade hasta lo que es el punto del rostro, ¿vale? Vean. Antes y después. Y bien, espero que, pues, este tip les sea de utilidad y puedan aplicarlo en sus fotografías. Y al igual, pues, ahorita creo que les va a funcionar muy bien en esto de la cuarentena. Porque si únicamente tienen el fondo de un color y se les ocurren mil cosas, creo que ya pueden trabajar con cualquier color que ustedes quieran, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por ver el video y ojalá les guste el resultado y les sea de utilidad.